James Katz, un californiano afincado en Chile y quien también debuta como director con esta historia de fantasía y misterio, nos aclara que la selección de Aislinn Derbez como protagonista de la cinta no fue influenciada por el éxito de la película de Derbez. Este película nosotros lo firmamos antes de que se hizo esa película y yo encontré a Aislinn porque yo estaba haciendo una búsqueda masiva de actrices latinas de todos los países, porque yo no quería necesariamente una actriz chilena, yo quería la mejor actriz y Aislinn definitivamente era la mejor actriz y por eso quedó en esta película. La cinta es también protagonizada por José María de Tavira, quien al parecer se convirtió en el ex de Ana Claudia Talancón, luego de que se rumorara de que el actor se cobijó en los brazos de Valerie Domínguez, Miss Colombia y prima de Shakira. ¿Novia? ¿Qué pasa un muchacho tan guapo, tan inteligente? ¿Quién ha sido esa experiencia de los chismos? Ahí está el internet. Queremos saber los gustos tuyos. Ahí está el Google. Y vaya que Google dio sus resultados, pero nada mal la prima de Shakira, ¿eh? Soy Dulce Ozuna para Estrella TV.